Si quieres cambiar de secadora y no sabes por cuál decidirte, este es tu canal. A continuación te presentamos este modelo Whirlpool, ¡te enamorará! Con bomba de calor y una capacidad de 8 kilos te permitirán secar toda la colada en cualquier momento y sus 15 programas harán que puedas escoger siempre el más adecuado. La tecnología Fresker Plus mantiene tus prendas frescas hasta 6 horas después de que termine el ciclo gracias a su control inteligente de temperatura y a su acción de volteo. Por otro lado, el tambor de esta secadora está caracterizado por movimientos especiales y palas con los que obtener excelentes resultados de secado y un cuidado ideal para todas tus prendas. En su display encontrarás la información para ponerla en marcha, pudiendo siempre verla de forma clara y sencilla. Por ejemplo, su programa Artículos Grandes hará que las prendas más voluminosas queden perfectamente secas y con el programa Jeans secarás tus vaqueros de forma eficiente y delicada. Gracias al certificado Bullmark Blue conservarás la belleza de la lana y de tus prendas por más tiempo. Su filtro es muy fácil de limpiar. Además, es muy silenciosa para que puedas disfrutar de una tranquilidad extra. Encontrarás este y otros modelos de secadoras en la Casa del Electrodoméstico. No lo dudes, visita nuestra web.